Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Día que estoy sintiendo por ti No hay que может ti ¡Suscríbete! 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 mediante nosotros ¡Gracias! 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 No sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Lleva a mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene a voltear la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene a voltear la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina